Completamente agradecidos con la ADR por este convenio que hoy estamos materializando, firmando para que en los próximos 10 años siga esta gran alianza que hemos podido hacer desde la Gobernación del Atlántico con la Agencia de Desarrollo Rural para coadministrar los distritos de riego de Repelón, Santa Lucía y Suán de tal forma que podamos garantizar que nuestros campesinos, que hoy se autodenominan empresarios del campo, puedan tener agua con fines agrícolas 24 horas, 7 días a la semana. Vamos a hacer la Gobernación unos compromisos de inversiones para la rehabilitación de los distritos de riego. La Agencia de Desarrollo Rural va a contribuir con sus temas de asociatividad, pero también con la apuesta productiva. Agradecemos a la doctora Elsa Noguera por llevarnos este proyecto a Repelón, donde nosotros las tierras de la parte de arriba no tenían agua. Hoy tenemos agua 7 días a la semana, 24 horas al día. Gracias a Dios que va a durar 10 años para beneficio de toda mi familia y la comunidad entera. Esto para los campesinos ha sido de gran alegría porque les ha dado tranquilidad que sus productos, que están pensados a 20, 25 años con los cultivos de largo plazo, tienen el agua garantizada. El campo a toda marcha.